¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a este programa que hacemos todos los días sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cada vez más golpeados, mi querido Luis Castillo. Ya no sé qué día vivo. No, 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 mira. Ah, mira, y el único que opera desde el MPC, ¿eh? No sale de ahí. ¿Qué pasó, Elio? ¿Cómo estás? Se siente José Ramón operando desde el MPC. Cabrón, es el primer día que estoy en el MPC. La primera palabra que hice en el programa, Elio, cabrón, espérate. Oye, 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 este, tú, pero tú no editas, tú no haces tele, tú no haces reportes, tú no haces reportajes. No, ya vas a empezar a llorar, ya, ya vas a empezar a llorar. Y yo, yo le mando la pauta de la octava mañana, ¿eh? Sí, eso sí, me pasa, me pasa el script. Muchas gracias, profesor. ¿Estamos aquí solos nosotros? Sí, pues mejor, ¿no? Mejor, puro, puro Japón. Sí. Estoy muy mareado porque venía escribiendo en el transporte. Eso es malo, ¿eh? Hace daño, hace daño, hace daño. A ver, mi querido Luis, cuéntanos, vienes del voleibol de playa, ¿no? Sí, del voleibol de playa en donde la pareja mexicana del Güero y de Rubio y de Gagiola perdieron en los octavos de final ante los brasileños, que son un par de jugadores impresionantes. Pero otra vez, y fíjate que lo he platicado mucho desde ayer domingo con Eleodoro, el factor mental está siendo importante. Gagiola, el sinaloense, salió desconcentrado. Y a partir de ahí, terminan perdiendo. Es más, en la zona mixta, la mirada que le aventaba el Güero Rubio a Gagiola decía como, tú fuiste el responsable, ¿no? O sea, sabemos que es una labor de equipo, pero sí hay un tema ahí de que, aunque me vea así, Eleodoro, ahí estuvo Marta Cedillo, que sí trabaja, ¿eh? La traes en chinga, de arriba para abajo, pobre Marta, pobre Marta, ahí está Marta, pero pobre Marta, la traes de arriba para abajo. Pero otra vez es el factor mental, pero en la mañana vimos el factor mental de el deportista más joven de la delegación mexicana, ¿no? Cómo también había tenido un mal inicio y a partir del cuarto clavado, cuando veo que tira 59 y empiezas a ver, no, dije, no va a entrar dentro de los 18, pero a partir del cuarto clavado, es más, creo que llega a tener un 96, si mal no recuerdo, no tengo los apuntes a la mano, que no lo tuvo ni siquiera Rommel Pacheco, ¿eh? Sí, un clavadazo de Osmar Olvera, que ya lo tiene también en la semifinal de los clavados, metiéndose como noveno, Helio, Rommel Pacheco como tercero, mañana semifinal y final, y ahí está Rommel, ¿no? Van a ser, por lo que vimos hoy, Luis, ahí en el Centro Acuático de Tokio, son los dos chinos, el surcoreano y Rommel, y Rommel, entre esos cuatro están las medallas. Sí, 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 ojalá, ojalá y que haga algo Rommel, ¿no? Ojalá que ahí pueda despedirse, al menos con la que siempre vamos, ¿no? Por la de bronce, esa es la pelea. Y me decían los expertos que lo que podría hacer este chico Osmar Olvera, de Guadalajara, pero que trabaja dentro de la estructura del Estado de Nuevo León, es un sexto lugar, sería extraordinario. Recién hace días cumplió 17 años. Cooper, o sea, le ganó a Yael, y ahí se me olvidó el otro nombre. A Yael Ocampo. Este, en la eliminatoria, ¿eh? A los 16 años. Oye. A los 16 años. De 20 va a estar en París. De 20 va a estar en París. Y luego de París. De 24. En Los Ángeles. De 24 en Los Ángeles. Y de 32 le puede alcanzar para Brisbane. De 28 en Brisbane. No, de 28 en Brisbane. Sí, de 28 en Brisbane. Y todavía en el 36 todavía no hay ni sede, pero podría llegar ahí siendo... ¿Quién sabe si hay algún mundo, Luis, en el 36? Ah, eso sí, no lo sé. O igual y son en México. Imagínense ya con el plan maestro que trae nuestro presidente. Juegos Olímpicos. Oh, que la... Comenta otra cosa, Elio. Comenta otra cosa, Elio. Cambia el tema. Cambia el tema, por favor. No, doctor. Doctor, traigo un mareo de esos buenos. ¿Qué me recomienda? ¿Un mal qué? Un mareo. Mareo, mareo. Un mareo. Te recomiendo que te recueses en la cama. Cierre los ojos y bajes un pie al piso para que tu centro de gravedad regreses. Es como cuando agarras de tu primera guarapeta pues así te acostabas, ¿no? Para que no perdieras el centro de gravedad. Como se dice en el barrio, para que haga tierra. Exactamente. Hay que hacer tierra. Hay que hacer tierra. Oye, ¿qué más hubo hoy? Oye, este... Oye, lo de... Oye, Elio. Y supongo que vas a querer hablar de eso. Lo de Diego del Real. Lo de Diego del Real es un fracaso totote. Lo que pasa es que él lo acepta, ¿no? Que, evidentemente, el ritmo de entrenamientos que no traían como aquel que se traía de parte de todos los atletas pues previo al 20-20 real. Entonces, él lo dice, ¿no? No traía ese ritmo de competencia y demás en la zona mixta. Y queda afuera. Y eso es una de las razones, ¿no? Además, a ver, nosotros de repente también los medio inflamos y sí va y va a dar la marca y más. Pero, a ver, en el mundo hay que por centímetros también lo acepto. Por centímetros, pues te terminan superando, ¿no? Ahí están las diferencias. Ya no son 10 centímetros, 5, sino son cuestiones mínimas. Entonces, lo sentí tranquilo, lo escuché tranquilo y se va. Se va de esta competencia, pues, prácticamente así el día de hoy, eliminado, ¿no? Entonces. Sí, sí, se cortó, se cortó, se cortó con, se cortó con. Exacto, exacto. Lo de Diego del Real, lamentablemente. También lo de el equipo de Nado Sincronizado, Luis. Lo de, bueno, ya te vas a bajar. Núria, ya me estoy bajando. Sí, exacto. Ya llegué a mi hotel. ¡Ay, güey! Listo. Cuidado, 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 cuidado. Lo de... Núria. Núria Diosdado. Ajá, Núria Diosdado. Diosdado, perdóname. Y yo, no, a veces que siempre, pues, terminan en la posición 13, ¿no? Terminan en la posición 13. No quiere decir que estén eliminadas ni nada. Mañana es la siguiente prueba, pero, bueno, pues, sí, Joana Jiménez, Nuria Diosdado y Joana Jiménez, ellas terminan en el lugar 13. Están ahí todavía en la pelea. Este, ya no sé, ya estoy como tú, ni qué día. Este martes, sí, van a... Sí, sí, sí. Van a disputar la siguiente prueba, pero sí tienen que apretar para intentar meterse en las finalistas, que son 12. Bueno, a ver, se nos cortó un poco. Les decía, en la rutina libre, ahí es donde quedan en el lugar número 13. Este martes va a ser la rutina técnica y es donde realmente tienen que meterse. Tienen que tener una buena actuación para aspirar a alguna de las finales. Es complicado. Sabemos que la escuela es cierto ordenado artístico, como le llaman ahora en México, Luis. Luis, tiene muchísimos años, pero tampoco está al nivel de potencias, ¿no? Como las exsoviéticas, como muchas europeas, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, también hay que decir las cosas como realmente son, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ya me equivoqué, no era para acá. No, no puedes. No, 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 no. Mejor le tiro así, así para que no se vean cosas que no se deben de ver, ¿no? Ok, ok, ok. Oye, este... Sí. No, ¿o sí? Sí, tírale, tírale, tírale. Mira. Ah, mira nomás. Estoy en la zona de los masajes. Ok, son los que... Bueno, ya. Ya, 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 ya. Los que tienen este... Ya sabes qué, ok. Sí, exacto. Pero bueno. Dani, tienes que venir por mis rumbos. Es decir, sí, 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 tengo que ir antes de que acercemos de Tokio. Es de mañana en México, Luis. Estoy un poco violento. Para mí son las 11 de la noche, pero para la gente en México son las 9 de la mañana. Se van despertando el lunes. De acuerdo, sí, 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 no creo que me equivoqué. No, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí seguimos. Mañana viajamos como cuántas horas. Sí, es lo que quiero decir, Luis. Mañana todos a Kashima, ¿no? Vámonos a Kashima. Oye, y la medalla puede caer aquí con Rommel. Sí, hombre, la medalla. Ojalá que caiga. Hay que decirle a la gente que esté muy atenta, Luis. Ya hablan en serio. 8 de la noche, tiempo del centro de México. La semifinal del trampolín individual en el centro acuático de Tokio. Y de lunes para martes a la 1 de la mañana es la final en la que seguramente va a estar Rommel Pacheco. Y también ojalá esté Rosmar Olvera. Y pues ya que se sigan, ¿no? Porque a las 3 de la mañana, tiempo de México, pues es el México-Brasil. Que vamos a estar todos allá en Kashima. Exactamente. En Kashima son como, ¿qué dicen? 2 horas 53 de viaje en autobús, ¿no? Más o menos, más o menos. Se va a poner divertido porque nos vamos todos en el mundo autobús. Y te digo, y alguien me decía hoy, esta, una buena amiga, esta, ay, se me olvidó el nombre, iba con Marta. Va a ir prensa brasileña seguramente también en ese autobús. Ah, sí, sí, sí. De hecho, van a empezar los cates desde el autobús. Exactamente. Yo no sé, el regreso yo no sé cómo vaya a ser. Pero el regreso nos lo están poniendo a las 9 de tus influencias, Dani, en el Comité Olímpico. Para no regresarnos a la medianoche. No, sí hay que movernos porque ese regreso a las 12 de la noche, este, sí, sí está, sí está bien, bien complejo. Así es que ojalá que sí podamos, este, cambiarlo. Pero bueno, ya, como les decía Luis, la, la principal actividad de los mexicanos, este, martes, lunes para ustedes, martes para nosotros. Bueno, esta pachanga, básicamente son dos, ¿no? Mi querido Luis, Rommel y la selección de fútbol. De acuerdo, sí, 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 estará enfocado en eso porque evidentemente lo de Rommel buscando la de bronce sería una gran sorpresa que para la plata, o sea, no va, no va a ser posible, ¿no? Ya no hablemos de la de oro y la otra es la de México. Si avanza, pues va a luchar por la, si, si pierde lucha por la de bronce, pero si no asegura al menos plata, o sea, ya el que le gana a Brasil, ya asegura una medalla más para la delegación, ¿no? Exactamente, exactamente, digamos que mañana se pueden tener dos medallas más para la delegación mexicana, más allá de que faltaría ver el, el, el metal de una. Y a ver, lo hemos platicado, Luis, lo hemos platicado desde el estadio de Tokio, luego en Saitama, luego en Yokohama, a lo mejor un poco cotorreando y, 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 y con el tema de la cábula, pero ya hablando en serio, a ver si la selección no termina siendo el único oro, ¿eh? De esta delegación. Imagínate, imagínate, tú estuviste en Londres, fue oro, ¿eh? ¿Y qué? ¿Hubo otro oro? Sí, ¿verdad? No, 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 no. Fue el único oro, la historia se puede repetir, la historia se puede repetir. Exactamente, de hecho, el último oro. Esperemos. Ajá. El último oro de México en Juegos Olímpicos es ese del equipo de Tena, Ándale, oye Dani y a ver, ya después de aquí a esta última semana que estamos acá ¿sólo la selección de fútbol tiene oportunidad de oro o habría más? Bueno, clavados ¿no? Digo, nado sincronizado ¿está difícil, no? Está bien difícil, en los clavados también está difícil el tema de Paula Morán también está complicado en el pentatlón, pensar en un oro también es muy difícil, lo de James Valencia en la lucha, que parece que tiene posibilidades de medalla, también está complicado, sí, fíjate que no lo había visto así, pero a lo mejor si le ganan a Brasil, los únicos que realmente van a poder disputar un oro es el equipo de fútbol Claro, porque de ahí en fuera evidentemente tú traes más el conocimiento pues no no habría una tan clara si llega a avanzar a la final como esa ¿no? De acuerdo, de acuerdo completamente, porque la realidad es que ya se le están cayendo se le cayeron todos los naipes ¿no? a Ana Guevara la semana pasada y pues como bien decía él hace rato ¿no? o sea, la realidad es que la mayoría de los atletas mexicanos que ojo, es muy loable es muy loable, porque no es nada sencillo pero la mayoría estira a bronce ¿no? o a plata De acuerdo Sí, no, no tienes toda la razón esa es la la realidad faltan pocos días ya casi para despedirnos cuando nos diga el, ah, qué risita de, de, el compadre que pasó para acá lo, lo único lo, lo único no sé que vaya es que ya se lo llevan para ya sabes dónde y entre dos imagínate por eso va carcajeándose las bases no, imagínate son cinco lugares ¿no? cinco cuartos lugares seis hasta el momento seis ya o sea, da la impresión de que se está construyendo la base para París ya ves que eso nos decía Carlos Padilla Sí, exacto ¿no? entonces no sé si, si, si si ese pudiera ser no el premio de consolación en unos Juegos Olímpicos tan atípicos ¿no? como los que estamos viviendo y, y en un ciclo olímpico que va a ser muy corto Exactamente Cortísimo y que en dos mil trece centroamericanos panamericanos dos mil doce campeonatos del mundo copas del mundo de, de las disciplinas y luego, luego te encuentras con con París veinte, veinticuatro Exactamente exactamente nada más para, para recapitular rápido Luis para que la gente le quede claro los seis cuartos lugares son tres enclavados el de, el del equipo de softball el de este chico que sorprendió en tiro Jorge Orozco y el de Alexa Moreno Ahí está esos son los cuartos lugares que se han tenido hasta ahora en, en Tokio Perfecto Pues ya está Dani ya, ya me voy a dormir hay que levantarse temprano hay que levantarse Abrazo Abrazo, cuídate Pórtate, pórtate bien Bye Intentaré Órale Bye Bye Si no, si no llego a tiempo le dices al del autobús que se espere Si, te aguantamos no te preocupes 10 minutos Adiós Órale, bye Muchísimas gracias hasta la próxima No te preocupes No te preocupes Gracias.